¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha te vamos a dar una noticia que está circulando en la prensa española que es un bombazo realmente. Mucho se viene hablando en la prensa internacional de lo que va a pasar con Messi en el futuro. Recordemos que él tiene contrato con el PSG hasta finales de junio. Todavía no ha renovado ese contrato. El PSG y Messi quieren que ese contrato se renueve por un año pero hay muchas cosas que aclarar en ese contrato. Y del otro lado ahí está el Barcelona tratando de convencer a Leo Messi de regresar al FC Barcelona pero también tiene muchos problemas económicos. El club catalán tendría que cuadrar cuentas de una forma extraordinaria y pedirle un favor a Messi prácticamente de que se baje muchísimo el sueldo. Y bueno recordemos que también Messi se marchó muy mal del FC Barcelona. Desde Cataluña quieren recuperar al astro argentino. Se dieron cuenta del error que tuvieron al echarlo de forma rápida. Fue eso un shock para el jugador argentino. Así que hay una noticia que viene desde España. Un periodista español revela lo que quiere hacer Messi. Lo que sería ideal para él. Porque pese a que Messi tenga críticas en París. Pese a que los periodistas digan cosas malas de él. Él tiene una muy buena relación con el presidente del Paris Saint Germain. El entorno de Messi realmente está muy agradecido con el jeque catarí. El jeque catarí siempre estuvo atento a lo que Messi le pedía. Entonces realmente hay una buena relación. Entonces según la prensa española en estos momentos lo ideal para Messi sería quedarse un año en el Paris Saint Germain y esta noticia es bomba y lo va a celebrar toda Argentina. La idea de Messi que tiene en su cabeza pero seguramente él no lo va a decir a viva voz pero lo tiene en su cabeza es que quiere jugar el mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Quiere llegar al último mundial y retirarse allí. Sería algo único. Imagínense retirarse con la cuarta estrella. Wow. Sería algo increíble. Así lo decían en la radio española anoche revelando esta noticia. Información próxima a Leo Messi. Información cercana a la AFA. Asociación de fútbol argentino. ¿Cuál es el futuro de Messi? ¿Qué va a hacer el argentino? ¿Qué va a hacer el flamante campeón del mundo? ¿Qué va a hacer el jugador del PSG? No va a venir al Barça. El próximo mundial se va a jugar en Estados Unidos. México y Canadá. ¿Dónde va a estar el futuro de Messi? Lo más inmediato. Insisto que no viene al Barça. La porta que no vendas pollinos, que no engañes a los culés. Eso es mentira. Messi va a seguir en el PSG. Un año más. Va a renovar. Se va a ir a Estados Unidos a jugar en un equipo de la MLS. Y atención, porque Messi ya le ha dicho a sus compañeros, a Scaloni y al presidente de la AFA que quiere jugar el próximo mundial. Y que va a jugar el próximo mundial. Y que quiere estar en el Mundial de Estados Unidos. Por eso va a jugar en un equipo norteamericano. Esa es la noticia. A esta hora de la noche. Messi seguirá guayamos en Francia, viajará a Estados Unidos y jugará el próximo mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.